para que este proyecto, justamente presentado a nivel nacional por el diputado Gualberto Allende, se concrete. Germán Poblite, ¿cómo le está? Buenos días, Jorge Pelleira, para Diario 35. ¿Cómo andaste? Buen día. Me imagino que está contento porque lo tuvieron en cuenta y justamente su informe fue clave para que San Juan sea incorporado en la zona fría del país. Claro, lo que pasa es que estuve haciendo un estudio independientemente del diputado, viendo cómo reaccionaban las estaciones climáticas de San Juan, o sea, invierno, verano, sueño, primavera, respecto al mercado global que están teniendo en el nombre, ¿no? Y me encuentro con la sorpresa de que responde muy bien el verano, el verano está aumentando al ritmo del calentamiento global, o sea, el verano del calentamiento global, sin embargo, el invierno es antiguamente constante, entonces, ese gran contraste donde el invierno permanece constante y no tiene un aumento significativo, con la temperatura, promovido un trabajo con otro adicional que le hizo justificamente al diputado, y justificó el hecho de que San Juan se estuviera en cuenta, ¿no? Claro, porque si tenemos en cuenta que son tres meses importantes de frío en la provincia de San Juan, es cuando crece justamente el consumo del gas. No, para corroborar esto, en la semana que viene, viene un volo a volar, en donde ahí se va a sentir el frío en la provincia. Claro. Y así, se lo anticipo. Bueno, sin duda un trabajo excelente por parte suya justamente a brindar toda esta información para que justamente sea declarada zona fría en la provincia. Hola. Perdimos contacto con Germán. Hola Germán. Muy bien. Hola. ¿Se cortó? Ahora sí lo escucho, lo escucho, Germán. ¿Ya me escuchó? Bueno, lo más importante del sitio que va a tener mucha gente con la gripa, más con hora, con el frío que se viene a discutir del lunes, vamos a tener una semana continua de mucho frío, con su estructura que van a seguir en lunes, y después entre miércoles y jueves vamos a tener unas máximas rondándolo. Germán... Sí. Seguramente este estudio, para que sea viable o posible, seguramente la provincia de San Juan sufrió en los últimos tiempos, se agrava el frío en la provincia de San Juan. ¿Desde cuándo más o menos cambió la temperatura para ser considerada San Juan zona fría? No, prácticamente está construido en el invierno, tiene una leve tendencia al descenso, pero no significativa. El que está aumentando la temperatura significativamente es el enano. El invierno se mantiene como en las décadas más frías, como en los años 60. El 67 es el año más frío, el invierno más frío, una cosa es el año, otra es el invierno. Y eso ha hecho de que como el invierno no acompañaba el calentamiento global, se quedara ahí estacionado en una zona fría, como en el mismo. Para que los sanjuaninos, el sanjuanino en especial, tenga o vaya teniendo en cuenta, ¿cuáles son los meses que más frío vamos a tener? ¿Sobre qué periodo? ¿Sobre junio, julio? ¿Julio, agosto? El epicentro, el clima del invierno está entre el 10 y el 15. O sea, que la temperatura va a ir bajando en términos medios, por supuesto, por ejemplo, la semana que viene, como dije, va a haber una bajada brusa, durante la mente hasta más o menos el 10, 15 de julio. A partir de ahí, la temperatura, en términos medios, repito, empieza a crecer. ¿Por qué? Porque en términos medios, porque significa que si viene una ola polar, como es la semana que viene, va a bajar mucho más de la media, y si viene un sol de la altura, va a subir más de la media. En términos medios, a partir del 15 de julio, las temperaturas se irán, va a ir yendo hacia el 1. Germán, volviendo al tema de San Juan, considerado como zona fría, ¿qué se ha tenido en cuenta con relación a otros lugares justamente del país para que sea considerada de esta manera? Sí, yo estudio en Catamarca, en Rioja, San Mijal, Hachan, San Juan, Mendoza, y ellos están ahí con este invierno de una caja referente. Sin embargo, cuando ya incluimos San Luis, Córdoba y Santiago, ya no tienen un invierno constante, o están más bien en un aumento en la temperatura. Santiago del Estero, Córdoba y San Luis. Es decir que se ve que quizás en la altura de la corriguera se hace que acá, en esta zona que he nombrado, que yo leí en el centro argentino, se vea que el invierno permanece constante mientras que el verano aumenta abruptamente la temperatura. Germán, usted también hizo mención del tema que también está creciendo en la temperatura en la provincia de San Juan. Se ha creciendo, si usted le saca la media anual, y si usted analiza lo que es diciembre, enero y febrero, está creciendo significativamente. O sea, se está pareciendo al crecimiento de la temperatura global. Pero ahí está un contraste entre el verano y el invierno. Bueno, usted dice que va a estar frío este invierno, Germán. Y la semana del lunes, al sábado que viene, vamos a tener un frío muy intenso y a fin de un lado, típicamente invernal, por máxima, y os repito, van a estar de los 15 de lunes hasta vamos a pasar por un jueves y miércoles con víctimas quizás que estén en los detrás. Bueno. Un dato importante, Germán. Le voy a hacer una consulta, más que nada, porque era lo que justamente conversamos antes de comenzar el programa. ¿Por qué hace frío cuando empieza a asomar el sol? ¿Por qué empieza a aparecer el sol? Porque calienta y enfría el aire y el suelo cuando el penetramiento es solar, cuando es de radiación solar. Sí, bueno. Durante el día el sol calienta el suelo, el suelo cuando recibe la temperatura se la da el aire y lo calienta el agua. Esa noche cuando ya no está el sol empieza el suelo a enfriarse paulatinamente hasta que sale de nuevo el sol. Ahí está la caída de la temperatura que va a perder el suelo y el sol la hace subir. Por eso la mínima está cerca de la caída del sol. Bueno, Germán, antes de ir finalizando, cuéntame un poquito a qué se debió la neblina que hubo en varios departamentos de la provincia de San Juan. Y que había mucha humedad con baja temperatura. O sea, se formó condensación como la que se produce en una lucha y cuando hay bastante humedad la temperatura está en cero como ha sido hoy. Entonces la condensación se produce. Bueno, muchísimas gracias Germán por el contacto. Nos ha justamente explicado qué va a pasar en este invierno y qué va a pasar en el verano y por qué justamente la neblina que se encontraron varios sanjuaneños cuando se acentaban por las calles locales. Ok. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Germán Poblete, justamente un especialista en climatología.